Recorrer el parque Céspedes es para los santiagueros un viaje a su historia fundacional y su belleza encantadora nos anima a conservar la arquitectura. Cada una de sus esquinas tiene una historia que contar porque este es el anillo cero de la ciudad. Como esta casa ubicada en una esquina del céntrico parque, 11 inmuebles serán restaurados aumentando el amor hacia el patrimonio. La vivienda que fungió como taller del pintor Ferrer Cabello, perdió su tercer piso tras el paso de Sandy, por eso la necesidad de rehabilitarla. Se trabajan actualmente en cinco obras de las 11 como continuidad de las acciones que empezaron en el 55 aniversario. La Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, una obra que nos identifica, es una obra de rehabilitación compleja con un componente importante de restauración. Todos los proyectos de las obras son centradas por la Oficina del Conservador por su especialización al respecto. En el Museo de Ambiente Histórico en la casa del siglo XIX, ya se concluyeron las acciones del siglo XVI, se trabaja en lo que conocíamos como la Casa de Cultura Municipal, Otrora Club San Carlos, con un proyecto para el Museo de Artes Decorativas de la Ciudad de Santiago, algo excepcional, como un complejo con el Museo Bacardí, es decir, como un complejo cultural importante para la ciudad. Justo al lado, los trabajadores de la empresa de conservación de patrimonios se ufanan para que la Santa Basílica Metropolitana Iglesia Catedral luzca como nueva en el tiempo. Recordar las diferentes estructuras que tuvo desde su fundación permite avizorar la riqueza del inmueble. Trabajos de restauración que, como este, se realizan en otros espacios de la zona debido al reordenamiento de la urbe. Se trabaja además en el edificio que conocemos como agencia de viajes y viviendas, en el tercer piso que Sandy, el huracán Sandy, tuvo una devastación importante. Es una obra también excepcional, se trabaja con la Brigada de la Oficina del Conservador, el Hercón, y con proyectos también nuestros. En la Casa del Té, o que se conoce como Casa del Té, restaurante Plaza de Armas, se propone en el segundo nivel un ciberchoco, es decir, un trabajo con el tema internauta, cibernético, pero con la modalidad del chocolate, también un poco de continuidad con la Casa del Chocolate que se hizo en Plaza de Marte. Y bueno, y las acciones, esas son las obras fundamentales, pero existe un componente del proyecto urbano integral importantísimo, es decir, no se dejará de trabajar en el Parque Césped de la Plaza Principal como obras de mantenimiento y sistematicidad, como lo tenemos en el ayuntamiento o sede de gobierno municipal, por su excepcionalidad arquitectónica y por lo que representa para la ciudad, y bueno, en el resto de las obras. El proyecto urbano propone la incorporación de mobiliario urbano, un reordenamiento de las funciones de transporte, parqueo, la incorporación de mapas guías, murales de bien público. Continuar el paseo por el Anillo Cero obliga inexorablemente a cuestionarse las historias que se tejen alrededor del Club San Carlos. Nacido con problemas estructurales, la labor de conservación se hace más complicada también por el abandono sufrido en los últimos años. Entrever el detalle en la ornamentación, tan deteriorado por el paso del tiempo, hace dudar que este salón fuese la sala de conciertos Esteban Salas. Recuperar una ciudad que tiene casi 500 años necesita el empeño de quienes viven en ella y la aman como a una madre. Caminar sus calles y observar los balcones que, como este, depredados por los años, incluyen en la premura de iniciar la restauración de espacios que lo requieran. Recuperar la arquitectura es tan importante como recobrar las leyes de urbanidad de los hombres que recorrieron durante cinco siglos el sitio fundacional de Santiago de Cuba. Andrián Fernández y Brita García Alberteris, en línea contigo. Gracias. 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 Gracias.